Perdónese que soy el primero en llegar Si quiere le ayudo a organizar Y mientras usted me puede escuchar Mi historia Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto mucho mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto mucho mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Tengo sentimientos encontrados que la había olvidado Y no me importaba mucho el tiempo de haberme dejado Me toma mi utiliza y después vuelve y me tira a un lado Aparece cuando ve que hay alguien más que en mis interesados Y no seré más un juego esta vez Sin apegos le dije no más No más No más No, no más También le dije lo siento Ya no Causa efecto Te puedes largar Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto mucho mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Yo creo que no sé Que hay alguien que la atiende siempre que se va Ya no son rumores que siga su camino Sé de dónde viene y para dónde va Una cama que la está esperando Una idiota que no sabe lo que pasa Pues le hace lo mismo que a mí Yo opino a usted de lo que me pasa Y no seré más un juego esta vez Sin apegos le dije no más No más No, no más También le dije lo siento Ya no Causa efecto Te puedes largar Somos cuatro patos haciendo música DJ Sub DJ Nelo Tune in D El maqui maqui Jazz music Y yo soy la voz Yo soy el mami Esto es talento muchachos Arroa y el sí El que tiene el control del género romántico Tú sabes Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto un hoyo mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Árroa No 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 No